Las fiestas de Navidad y Año Nuevo siempre traen consigo muy buenos deseos como amor, paz, tranquilidad y perdón. Sin embargo, siempre existen casos que demuestran todo lo contrario, pues manchan el sentido de la Navidad con asuntos lamentables y trágicos. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en Santiago, Chile, pues una mujer de 52 años acudió a la comisaría para denunciar a su propio hijo, pues ella aseguró que abusó de ella por un lapso de tres horas en plena Navidad. De acuerdo con Bio Bio Chile, el hombre ingresó a la casa de su madre la madrugada de este martes 25 de diciembre y llegó a la habitación en la que dormía su mamá. Al llegar al cuarto, el hombre amenazó a su madre con unas tijeras, una vez que empezó sus amenazas, abusó de ella por un tiempo prolongado para después huir del lugar. Diario Ojo señaló que la mujer salió de su casa en paños menores y acudió a la comisaría de Renca para hacer la denuncia correspondiente. Horas después, la afectada mujer recibió una llamada de su hijo, quien le exigió su presencia a las afuera del parque metropolitano, lugar en el que ella trabaja. Fue en ese instante en el que los carabineros de Chile llevaron a cabo un operativo para detener al acusado. De acuerdo con los primeros informes, el hijo pudo estar bajo los efectos de las drogas cuando realizó el ataque sexual a su propia madre. Tanto la víctima como el sujeto se encuentran en la comisaría de Renca para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades. Carabineros de la tenencia del parque metropolitano dependiente de la 19.com En caso de ser declarado culpable, el hombre podría pagar una condena que podría llegar a los 10 años de prisión. Con información de El Mercurio, Diario Ojo y Bio Bio Chile Fotos de Diario Ojo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments